La cochinita pibil es quizá el platillo más conocido de la cocina yucateca. Es la ama y señora, pero hay mucho más que probar. Y para ello, los llevaremos esta semana a una fonda en la Nápoles. En la esquina de Oklahoma y Nueva York, está una de las cinco sucursales de Cobá, una cadena de fondas yucatecas que también pueden encontrar en Tlalpan, Del Valle, Narvarte y La Roma. El chef se llama Oscar, es el que nos ayuda en todo esto, en la preparación de nuestros alimentos. Y creo que en cada sucursal tenemos el mismo sabor, el mismo sazón. No hay ninguna diferencia porque es el mismo chef. Pero, ¿tu sucursal consentida cuál es? Aquí, Oklahoma, Nápoles. Leslie es su cajera y nos guió por dos opciones diferentes para que no se pasen de 150 pesos por persona. La primera es esta, una sopa de lima, una torta de cochinita y un agua de jamaica. La cuenta sería de 122 pesos. Es una delicia. Si no han probado alguna vez una sopa de lima, ¿ya lo que se han perdido? Lleva lo que es pimiento rojo, lleva lo que es una pequeña porción de pollo, lleva lo que es la tortilla que se llama furiana, que se llama furiana. Es cortadita, sí. Exactamente. Y lleva su rodajita de lima. Además de en torta, aquí sirve en cochinita, en panuchos y en tacos. Como podrán ver, tiene el bolillito, le ponen frijol, ¿no? En la parte de arriba. Va con una pequeña porción de frijol, lleva lo que es la cochinita de bebé y lleva lo que es la cebolla morada, que no es tan, o sea, no es picosa. Vean nada más. La cochinita es una maravilla. Ahora que, si quieren probar otros platillos yucatecos, les sugiero la sopa de lima, pero con unos panuchos de pavo en escabeche, unos tacos pocchuc y un agua de horchata. La cuenta sumaría 139 pesos. Tenemos aquí lo que son los panuchos de pavo en escabeche, que es el pavo desmenuzado, lleva lo que es cebolla, lleva lo que es el chileguero, lleva hojas de olor y lleva lo que es el pimiento negro. En realidad, ¿cuál es la diferencia entre unos tacos y los panuchos? La diferencia es que la tortilla del panucho es un poquito más chiquita, va rellena de frijol y va frita. Y el taco, pues, es tortilla normal y ya se le sirve lo que es el misado. Perfecto. ¿Y estos entonces que están acá son tacos de...? De pocchuc, que es el chileguero de lomo de cerdo, marinado con fue de naranja agria, lleva lo que son espacios y va acompañado con pico de gallo. Esto está aún más rico que la cochinita. Pero mi recomendación sería, empiecen primero con estos porque es un sabor mucho más suavecito y estos tienen un sabor mucho más sólido, más potente, para que puedan disfrutar los dos, que están buenísimos. Les recomiendo mucho el agua de horchata, que como la de jamaica, es 100% natural. Se hace de arroz, lleva su canela, sus tres leches y el agua. Cuando dices tres leches, Scarnation es leche entera. Ajá, y lechera. Y lechera, una bomba de calorías. Muy bien, a ver, vamos a probarla. Sí, pues, esto se ve impresionante. Vamos a ver. Tengo que hacer mucho ejercicio después de esto, entonces. Sí, esto no te lo va a dar un concentrado nunca. Dos tips. Es zona de oficinas, así que lleva cambio para el parquímetro o aprovecha que hay una estación de ecobicis a una cuadra. En nuestro próximo video, los llevaremos a comer pozole y tostadas de pata a la Jardín Balbuena. Estoy seguro de que algo les gustó de todo lo que vieron, así que denle like aquí abajo y suscríbanse a nuestro canal. Haz patria y prueba con Chilango, un lugar diferente cada jueves. Comer rico por menos de 150, barriga llena, cartera contenta.